¿Qué tal, qué tal gente? Hoy vamos a grabar a nuestro tiburón, nuestro nuevo integrante del estanque y pues haciendo pruebas para ver si no se come a nadie o a ver si no grabamos una toma de esas porque es su naturaleza comer otros pescados no creo que esté acostumbrado ya que viene de estar en un estanque con otros peces o sea está criado con otros pescados así que no creo que tengamos ese percance por lo menos no por ahora y pues no queda más que checar ¿no? ¡Abrás! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias, y... 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 y...